¿Qué es la rentabilidad histórica promedio anual? Actualmente, el 50% de las pensiones pagadas por las AFP son menores a 153.000 y el cotizar más de 30 años no garantiza una pensión sobre el salario mínimo. Además, la rentabilidad histórica promedio anual ha venido decreciendo en las últimas décadas. Un punto menos de rentabilidad puede afectar en un 20% a las futuras pensiones. Las AFP son un sistema de cuentas individuales que no cumple el objetivo de pagar pensiones suficientes, no las puede garantizar actualmente y tampoco en el futuro. Pero, ¿no hay alternativa? Si observamos los demás países del mundo, veremos que hay múltiples opciones para financiar las pensiones. Solo 10 países tienen un sistema como el chileno, es decir, solo con AFP para subcoactizantes activos. En el 95% de los países del mundo, la base del sistema previsional está conformada por un sistema público, solidario, de reparto y con aportes de empleadores, trabajadores y el gasto estatal. Los principales componentes de los sistemas de pensiones en el mundo son un pilar cero o público para garantizar una suficiencia mínima, un pilar único o público de sustitución de ingresos y un pilar dos o privado de sustitución de ingresos, además de un pilar tres o voluntario. Desde 1990, apenas 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas previsionales. Al año 2016, 18 de estos países habían reducido estas privatizaciones o vuelto totalmente a un sistema público. En Chile, tenemos un pilar cero que se compone del pilar solidario, donde está el aporte previsional solidario, la pensión básica solidaria, pero este aporte se focaliza en el 60% más pobre de la población. Un pilar uno que no existe, pues no hay un sistema público activo para cotizar, y un pilar dos y tres que son administrados por las AFP. También existen regímenes especiales, como Capredena y Dipreca, y regímenes residuales, como las antiguas cajas. Además, cotizamos un 10% para la cuenta individual, más un 1,99% para el seguro de invalidez y sobrevivencia, y un promedio de comisión para las AFP de 1,23%, lo que da un total de 13,22% como tasa de cotización global. Los empleadores solo aportan el porcentaje que corresponde al seguro de invalidez y sobrevivencia. Incluso, con la propuesta actual de reforma, podría aumentar la cotización sin cambiar el sistema de AFP y, por lo tanto, sin garantizar una mejora real en las pensiones. A los porcentajes ya señalados, se agregaría un 6% con cargo patronal, que aún no se define qué destino tendría, pero llevaría la tasa total de cotización a un 19,22% si se mantienen el resto de los porcentajes. Entonces, ¿en qué consiste la alternativa al sistema de AFP? Los principales aspectos de la propuesta alternativa tienen que ver con el reconocimiento de cada mes y año cotizado, la no expropiación de los fondos que se incorporan mediante un sistema de cuentas nacionales como el del sistema sueco. Se cambia la pensión básica solidaria por una pensión universal no contributiva. Se mantiene la edad legal de jubilación en 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Las pensiones son vitalicias, garantizadas y conocidas antes de jubilar. Además, existirá un piso mínimo y un tope máximo del monto de la pensión. Se reconoce a las mujeres por años adicionales de cotización debido a su mayor carga en labores domésticas y de cuidado y a la discriminación a que se ven enfrentadas en el mundo del trabajo. Esta propuesta se basa en el modelo presentado por la Organización Internacional del Trabajo que considera los componentes o pilares antes mencionados, estableciendo el seguro social obligatorio como el componente para alcanzar la suficiencia junto con un piso universal no contributivo. ¿Cómo se calculan las pensiones con el sistema propuesto? Se consideran dos aspectos principales, los años cotizados y el salario imponible promedio de los últimos 10 años. Se establece un porcentaje como piso mínimo y un techo máximo, por lo que si la pensión resultante es menor al piso, se complementa hasta llegar a este monto. Veremos algunos ejemplos en detalle. Este porcentaje de los últimos salarios que se recibe como pensión se denomina tasa de reemplazo. Como regla, en este sistema la pensión mínima garantizada para quienes no puedan contribuir será equivalente al salario mínimo. Quienes coticen tendrán garantizada una pensión mínima que será siempre superior al salario mínimo. Esta es la tabla de pagos con las principales estimaciones. Como se ve, la tabla considera un año cotizado o menos, incluso de forma proporcional hasta llegar a los 40 años o más. No hay un mínimo de años cotizados obligatorios para pensionarse. Para poder visualizar mejor la tabla, hemos dejado fuera algunos años. Puedes verla completa en el documento que indicaremos más adelante. Como ejemplo, si cotizaste 30 años, tienes derecho a una tasa de reemplazo del 70%, con un techo máximo de 2.034.923 pesos y un mínimo de 502.810. Este mínimo se relaciona con el salario mínimo. Veremos algunos casos más. Por ejemplo, un hombre que cotizó 20 años por un sueldo promedio de 500.000. Esta persona, por la cantidad de años cotizados, tendría derecho a una pensión igual al 50% de su salario imponible, lo que equivale a 250.000 pesos. Una pensión igualmente baja. Pero, como en este caso, la pensión estaría por debajo del sueldo mínimo, el monto se reajusta de acuerdo a la pensión mínima garantizada, con lo que el monto final de pensión será de 470.160, el cual se reajusta según la variación del salario mínimo y los topes máximos también de acuerdo a la UF. Veamos más ejemplos en detalle. Una persona que cotiza 28 años por un sueldo imponible de 820.000 tiene derecho a una tasa de reemplazo de 66%, con lo cual obtendría una pensión de 541.200 pesos. Este resultado se explica por haber cotizado 28 años, con lo cual se obtiene una tasa de reemplazo de 66%. Al quedar sobre la pensión mínima garantizada, que equivale a un 152% del salario mínimo para los 28 años, se mantiene el monto equivalente a la tasa de reemplazo. ¿Qué pasa con quienes cotizan por pocos años? Por ejemplo, una mujer que cotiza 5 años por un sueldo imponible de 300.000 pesos, obteniendo una tasa de reemplazo de 24%. La pensión que obtendría esta mujer es de 383.000 pesos. ¿Pero por qué su pensión sería incluso mayor que el monto que le corresponde de acuerdo a la tasa de reemplazo? En primer lugar, por haber cotizado 5 años, se le asignaría una tasa de reemplazo del 20%. Por ser mujer y haber cotizado 5 años, se agregan 2 años adicionales de cotización al cálculo de su tasa de reemplazo, con lo cual esta correspondería a la tasa de reemplazo de los 7 años y no la de los 5. Un 24% de su remuneración imponible de 300.000 sería 72.000 pesos. Sin embargo, al quedar por debajo de la pensión mínima garantizada, que para los 7 años es de un 117,5% del salario mínimo, esta mujer obtendría en realidad 383.635 pesos, que corresponden a este porcentaje. También se ha proyectado la viabilidad entre las reservas y gastos que implicaría esta propuesta. Para ello, se consideran distintos escenarios, uno optimista, uno neutral y uno pesimista, considerando los supuestos de rentabilidad que estima la superintendencia de pensiones. En el escenario pesimista es posible prever riesgos para ajustar los parámetros del sistema antes de que se generen dificultades, lo que ocurriría a fines del año 2070. En los otros escenarios, se permite financiar tranquilamente, sin ajustes paramétricos, hasta el año 2100. Infórmate sobre las alternativas al actual sistema de cuentas individuales que administran las AFP. Descarga la propuesta de la coordinadora y revisa nuestro estudio actuarial que se encuentra disponible en fundacionsol.cl. Con tu aporte investigamos, analizamos y proponemos. ¡Hasta fuerte!